La Sala aprobó otorgar la nacionalidad por especial gracia a los deportistas de nivel olímpico Néstor Almanza Trullol, especialista en lucha olímpica greco-romana, Santiago Ford Romero, decatleta y Eduardo Bernal Molina, luchador olímpico. Néstor Almanza, de origen cubano, forma parte de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile. Santiago Ford, también cubano, es un destacado exponente del decatlón, resaltando además su dedicación a la formación atlética de niños y adolescentes. Eduardo Bernal, en tanto, nacido en Venezuela, actualmente está preseleccionado en lucha a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la categoría de 77 kilos. La diputada Erika Olivera, quien rindió el informe, explicó que los tres deportistas no cuentan con el tiempo requerido para obtener la nacionalidad y poder representar a Chile. En ese plano, el propósito de esta concesión es potenciar y ayudar a deportistas que ya vienen con una trayectoria y una formación deportiva desde sus países de origen. También permitirles acceder a beneficios como las becas PRODAR y recursos estatales, a los que no pueden optar por no ser chilenos.